Bueno, si ustedes observaron las páginas de la Procuraduría, ahí dice que la investigación es por el censo. Un censo que en el momento que llega la pandemia, ¿cómo hacemos para actualizarlo? Nos entregaron algo oficial y con eso trabajamos. Los agentes de control, pues, tienen derecho a que se abran las investigaciones preliminares para entregar la información y ahí se le entregará la información necesaria. ¿Era difícil conocer cuántos habitantes de calle por su condición podían estar diariamente en el coliseo? Salían, llegaron, unos se quedaron, otros se fueron. 80 recuperamos, logramos sacarlos de la drogadicción. Hoy están en fundaciones y se han generado espacios importantes para esas personas. Y creo que un plan piloto de gran importancia no se puede, de una u otra forma, querer desmeritar por una investigación de un censo. Aquí está claro muchas cosas. Está claro que, de una u otra forma, todavía sigue un grupo importante en persecución de la administración para dañar la imagen. Eso es lo que es una persecución hacia esta administración. ¡Gracias!